Bienvenidos a una nueva edición de nuestro clip informativo. Hoy es lunes 22 de febrero y estas son las noticias más importantes. Durante el fin de semana se aplicaron en Valledupar 228 dosis de vacunas contra COVID-19, 72 en el Hospital Rosario Pumarejo de López y 156 en la Clínica Alta Complejidad del Caribe para un total de 648 vacunas aplicadas. Un llamado a la comunidad para que sea vigilante de las obras de construcción de la sede de la Policía Metropolitana en Valledupar hizo el Director Nacional de Planeación. El proceso de ejecución de proyectos, la ciudadanía también debe ser partícipe. Ya se está, ya ahí hay obras, ya hay un contratista, ya hay un proyecto que dirige la Policía Nacional. La Policía Nacional ya está ejecutándolo y esperamos que en el 2022, en junio del 2022, se entregue esa Policía Metropolitana a Valledupar. 34 días lleva el cantante Jorge Eñate, está internado aquí, en el Instituto Cardiovascular del Cesar. No ha sido operado. Hoy lunes espera que salga un boletín oficial sobre su estado de salud. Autoridades ambientales de la Jagua de Ibirico anunciaron el avistamiento de lo que sería el primer nido de Cóndor Andino en la Serranía del Perijá. Realizamos el acompañamiento al primer censo nacional del Cóndor Andino en cabeza de nuestro profesional Andrés Ramos, radicado en la Victoria de San Isidro, representante legal de la empresa Agrotour Perijá. Logramos registrar el primer nido en la Serranía del Perijá de Cóndor Andino, siendo así el primero en la región Caribe. Hasta que el Ministerio de Salud no autorice y se cumplan las medidas de bioseguridad, los promotores de los procesos de revocatoria no podrán iniciar la recolección de firmas en ningún municipio. Quedó claro, al día de hoy les doy el dato, la semana pasada eran 58, ahora estamos en 65. Están suspendidos los procesos de revocatoria hasta que el Ministerio de Salud no dé los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas. Aspiramos que el Ministro de Salud en las próximas semanas nos diga cuáles son los lineamientos para la recolección de firmas. En medio de una persecución policial fue dado de baja a Dinson Trujillo Morales, quien había hurtado una motocicleta en el municipio de Curumaní. La víctima, conocido con el alias de El Mecánico, estaba prófugo de la justicia y aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento del Cesar. Se le encuentra también en el momento que se confronta con la policía un arma de juego tipo revólver calibre 38. Es de anotar de que alias El Mecánico tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. Dos atracadores identificados como Daniel Sánchez Trillos y Cristian Amaya Arias fueron asesinados por un hombre a quien pretendían robar la tarde de este sábado en Aguachica. Los fallecidos tenían anotaciones judiciales por el delito de hurto. Una menor de edad resultó herida con arma blanca en el cuello luego que le reclamara a un sujeto por un piropo que le lanzó. Carlos Camargo fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional. ¡Gracias!